Patos, tortugas y peces, vengan conmigo para cantarle a mis laras las mañanitas por su cumpleaños este sábado que pasó. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. 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 Amaneció.